Música En la primera fila de atrás, sin tu barrio rojo, todo a tu padre, y las patitas se quedan formadas, y nos decimos... Ok, muchachos, ahora, agarren sus canciones, que no vieron nada todavía. Ah, 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 pero volando los huevos, ah, 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 ah. Bueno, ¿ay? ¿Y qué? ¿Dir qué me pareció? ¿Y qué me parecías? El cuarto, el cuarto, ¿ay? Me pareció tan bien, muy feliz. Sí, sí, sí. Obviamente, de la primera fila, vuelve a년ar. Obviamente, de la primera parte, vuelve a la primera fila. Y una segunda, y la segunda que se vea fina, ¡mira bien! Ella, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz. La voz La voz La voz La voz Solando lo puedo hacer La chica En mi cabeza Yo mal Y ella Aparece la voz Fuego Y rosa la trama Con dos Y yo No 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 Adiós Amigos Ahora No 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 ¡Gracias!